Padre amado y misericordioso, te pido por la intercesión amorosa del Inmaculado Corazón de María, con el corazón sacerdotal que dispongas en este instante una oración verdadera de parte de todos los sacerdotes del mundo por la reparación, por los atentados frente a la vida, por tantos niños ante tantas situaciones y debilidades que han enfrentado al sentirse abandonados, sin voz y en este momento te pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima, el amparo que nos viene de ella para poder aclamar dulcemente con corazón sacerdotal por todos los no nacidos. Oh María, Madre de Jesús, a ti que se te confió ser madre del Hijo único de Dios, nuestro Salvador, gracias a tu obediente consentimiento a la voluntad de Dios y que así has convertido para todos los pueblos de todos los tiempos en el modelo de la fe y del amor maternal. Toma en tus brazos de madre a todos los niños que perecen víctimas del aborto, a fin que puedan recibir eternamente la consolación del amor de una madre. Que pueda tu ejemplo e intercesión abrir los corazones de todos los que rechazan a Dios y a sus santas leyes, reconforta a los que sufren. Dale paz a todos aquellos que se encuentran atribulados. Concédele Señor y restaura tú por intercesión de María la esperanza en la que Cristo ha querido poner el don de la vida. Asiste a las madres y padres, a todos aquellos que se encuentran en este momento pensando en abortar. Suscita en el corazón de todos los sacerdotes la lucha por la vida, el querer levantar la voz y asistir constantemente en pro de la paz en el corazón de todos los hombres. Concede Jesús que tu misericordia y tu paz nos asista, que el amparo de nuestra Madre Santísima, con el auxilio de todos sus santos ángeles, nos hagan tener corazón sacerdotal dispuesto en adoración y oración y en disposición real de todos sus hijos. Amén. Amén.